gracias continuamos con esta cobertura especial cdn semana santa 2019 y acá están disfrutando de sus aguas excelentemente bien la playa maravillosa la gente dominicana mejor imposible el trato de verdad que lo hace una persona bastante única muy bien hermano estamos aquí desde las 11 de la mañana un ambiente sano tranquilo nosotros continuamos en esta cobertura especial cdn semana santa 2019